Señoras y señores, los corazones en alto para recibir a sus artistas, a estos que son ídolos de multitudes, que han recorrido los mejores escenarios, siendo consagrados, siendo revelados y con nuestro folclore. Señoras y señores, desde Europa hace muy poquito, dejando en cada lugar del viejo continente la presencia del santiagueño. Bienvenidos a la fiesta de la Chacarera 2020. Para ustedes, Rodolfo Luca, Mano Orellana, Orellana Luca. ¡Gracias! Música Adentro Llenaba la siesta un hondo silencio, se iban mis ansias durmiendo. Mamá el tirero ya viene piteando, son de alegrías que guardo. Y en un descuido, escapar lograba, siempre algún reto esperaba. Si estas andadas, corrieron sin dueño, detrás de un cielo que anhelo. Música Yuntos serenos en el cielo quedaban, en un mensaje se iba mi alma. Música En un baldío, arquitos de caña, tras la pelota soñaba. Música Changos descalzo, canchitas de tierra, umbral de sueños, mis fiestas. Música Años andados, volvieron sin dueño, detrás de un cielo que anhelo. Música 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 Hoy paso a paso sembrando dichas que da tu alegría, llevo en mi alma una estrella para alegrarte en los días. Música Un espejismo de arena, manchame andar por la tierra, solo en tus ojos descifro la libertad que me lleva. Música Música No es solo andar delumbrando, ni mucho menos venando, es rebotarme en el vuelo que va dejando mi canto. Música Para alegrarte en los días traigo colores y sueños, de la distancia recuerdo un grito que habita en tu tiempo. Música Somos de fuego y misterio, pura raíz y secreto, rostro profundo siempre los ojos que adoran al cielo. Música Hoy desvestido en poesía, frutos de ayer y el presente, de melodías que nunca se acabarán en mi mente. Música Algo me llevo del paso glorioso amor que me ha dado, cuando el dolor venga a verme pienso esperarlo cantando. Música Para alegrarte en los días traigo colores y sueños, de la distancia recuerdo un grito que habita en tu tiempo. Música Música La luna robó en el patio, diamante febril de pena, entre gris y un chisperío se convirtió en estrellera. Música Música Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas, que acunaron en su rancho como una hermana perdida. Música Y de esta forma bumbuna, te has convertido en la caca. Música Y de esta forma bumbuna, te has convertido en la caca. Música 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 Juvia miel de la mañana, despiertas en cada canto, dulzuras que se atraviesan entre alegrías y llanto. Música Te nombran quichas de arena, sus cruces apesundran, y callan los pueblos bajos cuando te sienten, mírala. Música 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 Y la distancia se hace grieta en mi pecho, para aliviarte buscarás un consuelo, escucharás el son de un canto fresco. Música Hay un momento en que la vida nos gira, nos lleva lejos donde ahora caminas, solo en tu corazón quedó encendida. Música Es la chacarera, la voz del que se ha ido, del que se queda, del abrazo perdido, grito y luz de la tierra en los caminos. Música El olvido y la misma nostalgia, nacen las venas, esa triste añoranza, de regresar otra vez. Música Tal vez la brisa me traiga los aromas, del monte espeso, de la dulce algarroba, que siempre los guardaré en mi memoria. Música Música En las bandadas se remontan mis sueños, de acariciarte Santiago del Estero, y sentir que estoy vivo en tu sendero. Música 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 Llueve sobre los cerros, llueve sobre los cerros. Música 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 Vamos a hacer esta zambita A ver si les gusta A ver si les gusta Soy arribeño y medio baguá Ando borrando caminos Soy pumaladino que no ando en contra Buscan mi rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra no mal Arreando un acto de ovejas Derrama Miquel a un viejo sentir Y en su quejido yacente Se le hace a la gente que llora un crespi Y si le escucha a mi llora Yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar Navidana Le mingo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cabra Marida en las sabras de atrás del boya Y voces hacha maneras Para los que quieran sentirme cantar Con Quinchau al poniente Padre caliente para compartir Mar de mulas lunancas Por si que a las ancas Por si que a las ancas no quieras huir Capaz que bajo del poncho Pidita Te escondo si dices que si Si es un marrón de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear Y en vez de pelear Golpeo mi bombo sin asco Tropel de guanacos Los parches me dan Y me apaciguan el diablo Que me anda rondando Si salgo a tomar Voy a llorar La vidala Le pido a la tierra Para acompañar Caja pellejo de cabra Parida en las sabras de atrás del boya Y voces hacha maneras Para los que quieran sentirme cantar 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 rasgueaban mi pecho y andaba el gombo golpeándome adentro. Me vuelvo monté para ser su dueño, los corazones del duende fiestero ya mudanciaban como si un brasero en sus entrañas prendieran su sueño. Respiro suaves, aromas silvestres, bajo una sombra recuerdos me envuelven cae la tarde y su canto florece, rompiendo el remazo y agitando el fuego entrando en mi alma para hacerse dueño, entre espejismos se alzan en vuelo que en su corteza me trepo de nuevo, buscando al sonoro cantor de los tiempos un sol de alta ropa, llévame a su encuentro. Música Unos cantan por protesta, tal vez de sobre razón de tantas penas que tengo yo canto sueños de amor Así entre sueños y cantos entre andar y padecer Chupa baña pa' mi suerte en tu boquita de miel Música Añapita de mi vida, no me niegues tu dulzor Ven, cochame con tus besos, antojos del corazón Añapita y añapita y sos mi chacarera y vos Las dos mueren su mortero en mi pobre corazón Mi canto y la voz del viento te nombran juntos los dos Mi canto es amor y vida, el viento olvido y adiós Música La otra noche te soñaba que eras un árbol en flor Desde entonces en tu rama busco el nido de mi amor Música Añapita de tu boca, ya no me da su dulzor Se echó al hogar y agua muerta pa' machar mi corazón Añapita y añapita y sos mi chacarera y vos Las dos mueren su mortero en mi pobre corazón Cuando me fui de Santiago todos mis sueños cargué Y con ellos lagrimeando mis deseos devolver Música Música Respechando mi destino de guitarrero y cantor Se quedó con mis amigos y en mi pago el corazón Recuerdo que en Maño Luna siempre me sabía decir No hay a ver gente más criolla que la del 8 de abril Potero de los Tahuadas, ese es mi barrio señor Santiagueño y casi nada, no hay otro pago mejor Música Juega Mitre los domingos y a Diquitiqui de estar Preparándolo al enjuague unos bien y otros más Música Como saben comer bagres esos changos por allá Si los flecha, maño, luna, la Sara cocinará Música Ahí va por el Nisquimayú, el bordo y la procesión Y tras de una chipaquera, el sueño de un pescador Potero de los Tahuadas, ese es mi barrio señor Santiagueño y casi nada, no hay otro pago mejor Música 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 Lleva la balsa, su loco va y ve Tengo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montarás Prender en mi sangre con un ronco sapucay Y ser en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, hojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, hojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Plata blanda, hojada de luna y sudor De corrientes vengo yo, barranqueras ya se ven Y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamén Con la cosecha cosechero yo me iré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montarás Prenderé mi sangre con un rojo sapucay Y ser en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, hojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, hojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Muchísimas gracias Bueno, la verdad que como decía el Pelu estamos muy contentos De estar un año más en la Chacarera Este festival que en nuestros comienzos siempre nos han tenido en cuenta Ya cuando éramos presagio, dúo terral Siempre hemos estado participando de este hermoso festival Y nos pone muy contentos que se siga realizando Gracias a Jorge Luis, a toda la gente que está organizando este evento Fuerte el aplauso para ellos, por todo el esfuerzo que han hecho Para que esta noche salga adelante Estamos aquí, mirá, allá está el Alejandro Cortés En el bajo Benito Serrano Allá en la percusión Un romance de abril, quieren Bueno, ya vamos a hacer me parece Así que bueno, y todos los compañeros que están trabajando Que no se los ve, pero que están ahí En el sonido, en la asistencia Vamos a nombrarlo a todos Nacho Sánchez está por aquí en la asistencia Angelito, allá en el frente En el sonido Cristian aquí en el monitoreo Fuerte el aplauso Por ahí anda Julián Velázquez Alberto Cortijo Gracias a los amigos de Dakar también Del sonido Sigue la cosa Se abre el cielo y ha dejado de llover Nube errante Nube errante, tal vez no te vuelva a ver Solo camino pensando dónde anda la luce Vibro en notas Camino en amanecer Sigo huellas geográficas de la piel Al encuentro de tu labio Corsita de miel Los caminos son fuentes de recordar Las distancias se pueden solucionar Si en tus brazos encuentro lo que vengo a buscar Maldiente sol quemando la vida Maldiente sol quemando la vida Tu ventrante, tal vez no te vuelva a hallar Solo camino pensando dónde andará tu alma No sonríes por miedo a llorar después No te marchas por miedo a no regresar Como el tiempo no puede dar marcha atrás Se va Sube mis notas que el daño de libertad Voy empapado de llantos y soledad Besajeando alegrías que pronto a mí vendrán Hasta pronto sonrío y te digo adiós Quiera un día tu encuentro en un mismo sol Repartiendo llamitas de amor Repartiendo llamitas de amor pa'l corazón Ardiente sol quemando la vida Tu ventrante, tal vez no te vuelva a hallar Solo camino pensando dónde andará tu alma Solo camino pensando dónde andará tu alma Señor Llama la flor, su aroma y luz Vuelve dulce mi cantar Tus ojos vienen a mí Como este cielo limpio Llenos de magia y llenos de amor Como tu corazón Como tu corazón Vivo por vos Muero por vos Resucito y vuelvo a amar La noche tiene su voz Que sueña y que te nombra En los infinitos de esta canción Desde mi corazón Me da la tarde el fulgor De los joyullos en mí Estremeciendo hasta el sol Viviendo sus destinos Besar a tus ojos Esta canción Desde mi corazón En el candor de tus manos Se queda mi piel morena Amanecida y febril Rastro de amor sin penas Me quedo en tu abrazo Hasta el final Para sentirme en paz Júbido sol Con este amor Que me abraza Y que me quema Caigo rendido al verdor A tu sonrisa plena Besaré mil noches Tu corazón Mi santiagueña Queda la tarde el fulgor Queda la tarde el fulgor De los joyullos en mí Estremeciendo hasta el sol Viviendo sus destinos Besar a tus ojos Esta canción Desde mi corazón Desde mi corazón Voy procurando Mecerme en el bien Para sentirme tan libre Y tan cierto Soy apenas un pecado Que transforma las hojas en la noche Soy tan solo Un libro viejo Amarillento En los años Me he vuelto Solo tus ojos Me llevan a ese lugar Donde los cuerpos Transpiran la libertad Voy procurando Voy procurando Siluar los caminos De las promesas Del viento Y del vino Vuelvo Vuelvo siempre Con la lluvia A reencarnarme Otra vez En tu olvido Es invierno Y hace frío Solo el milagro De tu alma Es mi abril Solo tus ojos Me llevan A ese lugar Donde los cuerpos Transpiran La libertad Voy procurando Romper el silencio Del milenario Sepulcro Sepulcro Del miel Brota De afana En el cuero Las melodías Que entonan Los pueblos Con la luna Voy pariendo Las serenatas Que esconden Mi sueño Solo tus ojos Me llevan A ese lugar Donde los cuerpos Transpiran La libertad Solo tus ojos Me llevan A ese lugar Donde los cuerpos Transpiran La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad No sé salir prevenido, me alcorca de quichua llena El quichua que a los quichuistas hablan le daba vergüenza Ahí se va mi chacarera con coplas bien sencillitas Como yo soy santiagueño, quichuecas y yo venida Este mensaje del monte en quichua llegó cantando Con acento santiagueño mientras el chacarera Las raíces de esta raza levantando una bandera Como un hilo yo les canto el quichua a mi chacarera Muchos dicen ser cantores cantando cosas ajenas Yo canto como mi abuelo chacarera santiagueña Vivo a cantar en quichua lengua que la siento pura Llegado de mis mayores en la voz de una cultura Arrancando coplas quichua desde mi violín sachero Cuando me piden que cante y encanto el quichua primero Las raíces de esta raza levantando una bandera Como un hilo yo les canto el quichua mi chacarera Noticias del monte Noticias del monte La chacarera de Sisto Palavecino Remosada, actualizada Por estas voces potentes y jóvenes Orellana Luca Cantando en el Festival Nacional de la Chacarera Bueno Rodolfo, Manu, la gente Uno de los sponsors del festival Estancia Mendoza Quiere hacer entrega de unos vinos riquísimos En diferentes varietales Allí están entonces Malbec Roble Para que lo puedan celebrar Luego habrá otro para Benito El muchacho del bajo Vamos a entregarle a cada uno Seguimos con Arellana Por un camino brillaba Tus ojos me enamoré Nunca dijiste nada Yo nunca pregunté De esa tarde nada hablamos Y no nos separamos más Ella mancha carera La gloria del fumar Hojas secas que los vientos El suelo no dejan caer Llévame lejos, lejos Cerca de tu querer Hoy a la noche Partiré La chacarera es de los dos Santiago del Estero Llevo a tu corazón Un bombo viejo nos vio Al templo de un garabatán Donde habita la luna Donde habita la luna Cuando al cielo no va Y convivimos junto a Dios Cerquillo a la eternidad Fuimos lágrimas, llantos Risas y carnaval Las letalías Las letalías no podrán Aunque gobierne nuestro amor Hallarán solo rastros Pero a nosotros Hoy a la noche Partiré La chacarera es de los dos Santiago del Estero Llevo a tu corazón Y un viejo violizachero Don Sisto quiso sacarle A Salabina su quichua Pa' cantar en cualquier parte Humidemente cantando Del corazón de la tierra Dulzura que tiene el alma Y que sus coplas encierra Los jumes y los tuscares De sus años florecidos Enamorando al collubio Que en su violicia ha dormido Son coitas chacareras Son coisalabineros Corazón de chacarera Corazón salabineros Corazón salabineros Corazón salabineros Corazón salabineros Piscos en la infancia Y el quichu con que habla y canta Resaje de campesinos Reflejo de su añoranza Sonoro, violín silvestre Corazón de chacarera Siguen sonando sus cuerdas Iluminando a su estrella Con el latín de su pecho Estás sonando un sincero En la espesura del monte Y el alma del santiagueño Soco y te chacarera Soco y salabinero Corazón de chacarera Corazón salabinero Corazón de chacarera Corazón de chacarera Gracias por ver el video En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños Te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Mi esencia es más que este canto Es copla delirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Fui dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Renazco prendido de tu alma Abriendo mis sueños Buscando ser Dios Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Sonrisa y me siguen tus pasos Sonrillas y erizas de mis peras Que mueves de la tierra Y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión El fuego de aquella pasión A todos ustedes Nos pedimos cuando está Chacarerita Ahí vamos Quedan muchísimos grupos todavía Y todos buenos Así que Que siga la fiesta Nos vemos Pintos de sol y luna Pechaditos de estrella Lindos son en mis vagos Esos patios de tierra Patios cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea La bando lo ganaba Y pa' los carnavales Con puente y chacarera Embarrando chinitas Armábamos trincheras Chacarera de tierra Luna color de chaco Dolce, noreto y huyo Con capios de Santiago Si esta chamuscadora De hombres bichos y plantas En patios arbolados En agua y tirasas Cabre bebido estrellas Que a mis vasos bajaban En la noche de amigos De ocopla y guitarra Tucutucos alumbra Tucutucos alumbra Las noches de conciertos De grichos trovadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de chaco Sol lleno de coi y huyo Son patios de Santiago Muchas gracias Corazón grande Explosión de juventud y de alegría En el patio de Plaza Añoranzas Orellana Luca Otra vez Ha traído su mensaje A este festival De la Chacarera Portadores De los secretos del río Hijos De este milenario Mishquimayu Que son aclamados Y reconocidos Por este público En la casi ya madrugada De este domingo En víspera de Reyes De julio Se va Orellana Luca Una más Vamos mano Vamos pelu Una más Vamos vamos No perdamos tiempo Vamos a cantar Vuelve 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 Tatarachi Con tu vomito A parcero Para curarnos De antojo Zapateando El entrevero Se me hace que lo veo Con su rastra y su ponchito Soñador Dándose al viento Con su bombo al infinito Echa flor a su recuerdo Que le ponga yo quisiera En su huaycondo querido Una cruz de chacarera Dale, dale, dale Tatanachi Que pica Raya en huaycondo Y a tu rombo Camonero De la banda Le respondo Zamba Nochera Susamba Se fue al galope De un sueño Por un camino De estrellas En el corcel De su dueño Se hizo carne del misterio Porque su alma fue la tierra En los retumbos de nombra Por valles, campos y sierras Otaque ronda la noche De los viejos carnavales Se van vidas las hijacas Borrando penas y mal Dale, dale, tatanachi Que pica Raya en huaycondo Que a su bombo Camonero De la banda Le respondo Muchísimas gracias Rodolfo Lucas Manu Orellana Benito Serrano Ale Cortés En el bajo Orellana Luca A pleno En esta segunda jornada De la Chacarera 2020 Impresionante La gente De la Chacarera